Este es un comunicado para todos aquellos interesados en lo que son producciones de remixes y... Escucha esto con mucha atención. Guanacos Pro Edition. Guanacos Pro Edition. Tu marca productora con DJs 100% salvadoreños. Somos una productora en... Creación de mixes y remixes profesionales. Guanacos Pro Edition. Contamos con la creación de cuñas publicitarias. Spot, intros, animación e imagen publicitaria. Guanacos Pro Edition. Somos tu opción perfecta. En creación de audio, video e imagen para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!